Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática asimetría mamaria, o sea, un seno más grande que el otro, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y sígame por YouTube, a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homopatiakirpal.com Y lo esperamos para sus consultas sobre enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco, y el teléfono 8960663, y el mismo con el 5, y el celular 3155595632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 2882130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos que tenemos a su disposición. Hablando sobre la asimetría mamaria, o sea que cuando un seno es más grande que el otro. Cuando las diferencias son mayores de la talla de la copa del sujetador, puede causar un tipo de trastorno psicológico. Independientemente de los remedios que yo mando naturalmente, independientemente muchas veces mando el escosul, la toxina del escorpión azul. Eso ayuda en muchas, hasta en tumores, en cánceres, en muchas cosas. Mando también otra fórmula que se llama enfermedades autoinmunes, que está en mi libro. Otro, los 21 antimiasmáticos para corregir lo que viene arrastrando genéticamente. Muchas veces mando las poliglandurinas femeninas. Muchas veces se requieren. Otras veces mando el Stemmehans, el liberador de células madre adultas, porque éstas reconstruyen las células de cualquier parte de los tejidos de su cuerpo que no han evolucionado. Éster vuelve y las produce, desarrolla células nuevas. La asimetría mamaria consiste en un desequilibrio en el tamaño y de la forma de las mamas. Especialmente de cuna. Hay unas causas que pueden ser a muchas, que pueden obedecer muchas veces, ¿no? A muchas causas y manifestarse en diferentes formas. Pero para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos para buscar el equilibrio del crecimiento anormal de los tejidos, o sea, la asimetría mamaria es hominincrasus, glándula mamaria, glándula linfática, imiscus, sinara marítima, tlaspibursa pastoris y rofaloro junseus. Digamos, puede haber un grado de desarrollo y una forma y de tamaño y un porcentaje de grasa o glándula. El síndrome de enfermedades que están asociadas a la asimetría mamaria, que puede haber, digamos, alteraciones en el desarrollo, puede haber problemas en el embarazo o accidentes. Enfermedades de la mama o mastectotomía, o puede haber un cáncer del seno. Hay unos signos y síntomas que realmente es la desigualdad de la forma en el tamaño de los senos. Una desigualdad en el pezón o la areola. Y hay unas pruebas de exámenes que se recomiendan a todas las mujeres. Realizar un autoexamen de seno, o sea, ella misma, tocarse, asimilarse, sentirse de tu inflamación o endurecimiento. A ver, ¿qué siente ella? En el cual, mediante una inspección rápida, se logra detectar de forma temprana cuando hay algo raro dentro de sí misma. Y algunos signos de alarma que la invitan a que venga a donde el médico. Y si sufre alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas, o las más llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador. Pero si usted necesita los remedios viviendo en otra ciudad o en otro país, escríbanos a nuestro correo electrónico, hcoral arroba holdmail punto com. Ahí me pone los síntomas, ¿qué siente usted? ¿Qué es lo que le pasa? Me anota el nombre de la enfermedad que vio en YouTube para ver, para basarme bien basado en qué me está llamando. Y me manda una copia de los exámenes que tenga de laboratorio y una copia de los diagnósticos de su especialista para yo tener mucho más información y poder enviarle los remedios que usted requiere a cualquier ciudad, en cualquier país, donde usted nos mencione para enviarle los medicamentos. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el de quiropraxia, la importancia linfática en la salud, el bademecu de la farmacopea homeopática, el de acupuntura china, cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, el de auriculoterapia, el de terapia neural, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el libro Moringa, árbol milagroso de la eterna juventud, el de iridiagnosis, el de terapia floral, en teoría y práctica, por Hernando Coral Rosero, en todo el mundo, por Amazon. Estando en el internet pone Amazon, enseguida pone libros en español, luego pone el nombre de Hernando Coral Rosero, ahí sale una lista de nuestros libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal, que está en español y más de 50 idiomas. Este proyecto está dirigido a los niños, a los infantes. Ellos traen una solución en este proyecto, que nos salvarán de las hambrunas y de los cambios atmosféricos, terroríficos, que van a llegar en el futuro. Por favor, léalo y divulgue a todos sus correos. Y saque una copia de la revista para que se la obsequie a otras personas. Infórmele a todos los presidentes del mundo, a todos los que dirigen a diferentes regiones de todos los pueblos del mundo, a los ministros de educación, ministros de agricultura, a todos los que trabajan sobre el recalentamiento universal, a todas las religiones, a todas las logias. Y usted principalmente, que lo está viendo este programa, por favor, léalo y lleve a cabo este proyecto, por bien de la humanidad, por bien del universo. Y aprendamos nosotros, para enseñar a los niños de todo el mundo, sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor, para mejorar la calidad humana. Buen día para todos. Gracias.